¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está bien Ya en Cielo ¡Cielo! ¡Cielo que no te este juro! ¿Y algo así como creo? de perto, ¿Dónde mire Déjame coughé Seguro que me hace sorpresa Víjame en el auto ¡Oye! ¡Oye! ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy, voy! ¡Voy, 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 voy!